Por eso, Padre, nosotros, los cielos y todos, su cuerpo santo, el celebrar y el memorial de la muerte con Dios, de Jesucristo, tu hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y el papilar de la sanción a los cielos, y ofrecemos Dios el gloria de la pasada, de los mismos bienes que hemos pasado, de sacrificios puros y manufrados de la santa, para vivir eternamente en la eternidad de la salvación. Mira cómo te mudáis la prensa, y acepta, como aceptaste los dones de su suave, sacrificio y abrazado a tu Padre la fe, y la oración pura de tus humos asentos en el que se lea. Le pedimos su vida en el Dios todo poderoso, que esta ofrenda sea llevada de presencia hasta la tarde del cielo, por mano de tu alma, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu vida, al participar en ti y despertar, seamos formados de gracia y bendición. Acuérdame también, Señor, de tus hijos que nos han precedido por el cielo de la vida, y duela en la paz. A ellos, Señor, y a cual nos descansa en Cristo, con sed en ese plato, en la luz y en la paz. Y a nosotros, pecadores y a los Cúlios, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la santurrea de los santos apóstoles y mártires, cuáles por vista y cerca, y de todos los santos apóstoles. Y acértanos en su compañía, no por nuestros médicos, sino conforme a tu voluntad. Por Cristo, Señor Maestro, por quien sigue creando todos los gobiernos, los santos y vidas, y en la de vida, lo bendicen y lo repaguen, y lo que no son. ¡Gracias!